El pobre río rodea los tablados, el chido y vino que toma la canción. Y yo febrero, de si esta música eras, simple remedio de la felicidad. No soy ciblero, poeta soridero, me dan la flor al barrio preservar. Pueblo divino, los raros sabadeos, pinto contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chiblero, del cariño cantor. ¡Gracias! 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 Gracias.